¡Suscríbete al canal! Es el que le diste a Salvatrón. Yo trabajaba en el Ayuntamiento de Pachuca en servicios municipales en el área de Libia. Maica, a pesar de que el gobernador se esfuerza en hacer de Hidalgo una tierra de trabajo, tú te pegas en hacer todo lo contrario. ¡No pierdas! ¡Tú nunca nos atendiste! Bueno, yo fui corrido por el señor presidente, el señor Eleazar. Yo quisiera que él me diera la cara, que me dijera el por qué me corrió, que me diera los motivos. Y por eso mismo que yo no tengo ningún empleo allá, no tengo ningún recurso para poder sostener a mi familia. Por eso yo quisiera que el señor me diera la cara y me dijera, te corrí, te quité por esto. Y por eso yo al señor presidente le cumplí con mi trabajo, a la ciudadanía también le cumplí. A la ciudadanía no tiene ninguna caja mía y si la tuviera, que la ciudadanía me lo dijera. ¿Sabe qué? El señor Julano tal es esto y lo otro. Por eso que lo quitamos. Por el momento no tengo más que decir que el señor Eleazar es un señor muy mentiroso. Yo soy uno de los despedidos que fui de la presidencia municipal. Tengo a mi esposa enferma de eficiencia renal. Es un secretario que nos ha ayudado muchísimo y me ayuda mucho con el tratamiento de mi esposa. Eleazar, gracias a ti, mis hijos no pueden seguir estudiando la prepa ni la universidad. Y con el apoyo de Maica no tenemos, no hemos encontrado trabajo, no tenemos ni para comer. Yo soy yo, pertenezco al área de limpias. Pues soy una persona que fue despedida injustificadamente por nuestro jefe, que es el señor Eleazar García, presidente municipal, de la cual cuando a mí me despidieron yo he estado por cumplir 23 años en mi área de trabajo. A hoy, con este abuso que hizo este señor despidiéndome, mi hija se quedó sin estudios. Se me quedó estancada para ya terminar sus estudios a nivel superiores. Ahora, ¿qué voy a hacerlo sin trabajo? Ya a la edad que tengo, pues de ningún lado me permiten ya trabajar. Donde yo me he ido a parar, me han dicho que ya soy mayor de edad. Entonces, ¿por qué me están tratando de esa forma así injustificadamente? Este señor no se tentó el corazón en despedir, no nada más a mí, sino además a los demás compañeros que estábamos laborando. Cuando yo llegué a la fuente de trabajo que está allí en Misali, entonces me dijeron que se iba a tratar asuntos relacionados a mi trabajo. Cuando yo llegué con mi oficio, ¿cuál fue mi sorpresa de que me dijeron que estaba despedido? Sin decirme el por qué, ¿cuál fue el motivo? Entonces yo hago un llamado a la ciudadanía para que esté solidariamente conmigo, no nada más conmigo, con los compañeros, y posiblemente hasta con la gente que han despedido injustificadamente. Que esté así. Y pueden tener un patrón como el mío, que despide gente así nada más porque sí. Pueden acabar con el porvenir de una familia. Por este medio quisiera hacerles saber a la gente, a toda la ciudadanía, de cómo nos ha tratado el presidente, cómo nos ha dado, nos despidió, cómo afectó a nuestras familias. Y a pesar de que dice que Hidalgo es una tierra de trabajo, no lo es, habiendo tantos despidos y tanta familia afectada. Yo trabajé en el área de limpia por siete años, simplemente de un día para otro me despidieron sin razón alguna y toda mi familia ha sido afectada y ya ha pasado más de un año y no he podido encontrar un trabajo donde realmente pueda llevar un centro seguro hacia mi familia. Quisiera pedirle que nos ayude a toda la ciudadanía que nos esté viendo, que nos pueda ayudar y que no se deje manipular por los medios que dicen que no es cierto y que todo eso es mentira. Al señor gobernador Francisco Olvera Ruiz, ya que yo soy uno de los despedidos de limpias por este señor Eliazar García, que nos dejó sin trabajo. Somos gente trabajadora y humilde y honrada. Apóyanos, por favor, señor gobernador, con todo respeto. Yo quiero que me apoye con trabajo porque lo único que sabemos es barrer, señor gobernador, y andábamos barriendo la ciudad y este señor Eliazar García nos corre injustificadamente y ya mete a secretarias y gente administrativa que realmente la mano de obra la hacemos nosotros, barriendo, limpiando la ciudad, señor gobernador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!